Me siento mejor, en esto un experto Cada tema que salgo a la calle se pega Y tengo soldados en los conciertos Más inteligente, que estás en los cielos Soy dueño de los millos, a nadie le tengo que dar mi por ciento Te amo Dios, tú eres el que me bendice Tú siempre me acompañaste en la noche grise Estaba el pago millón, al punto de hundirse Y ahora firmando, ven Los cielos míos, los cuatro ando felices Yo me caí, me levanté porque quise Me siento duro, me siento fuerte, sin vice En la de fe, en mi con Dios, no hay que no aterrice Yo me acuerdo toda la mañana, cuando me arrodillaba y rezaba Yo sentía que el mundo acababa, que no me quería, a nadie le importaba Me montaba en el carro y tenía que irme pedida, prestaba a mi hermana Estaba solo y confuso en el mundo y sentía que el viso a mí me mandaba Victoria, volví a empezar en Colombia Me dieron el favor a nadie, a nadie me acompaña, que no hay victoria Desde mis promesas a Dios, de bendiciones en un río Muchos dicen ni que una moda, y de eso sí que yo me río Cuando yo estaba bajo, muchos me ignoraron, nunca me ayudaron Yo no hice lo mismo cuando me pegué, con todo mi amado Yeah